A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar ¿Cómo es? Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar Tengo más pasos que una estampida Vengo las Jordanes y ya te del parís Y cada que diga y decide La máquina de bailar la tengo sentida Con todos mis amigas En manos para arriba Bande el culo, borde el culo Borde 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 el culo, borde el culo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!